y que no le cambien no se desconecten vamos a lo siguiente que es mi pao pao rubio de 50 ah mira ahí está entonces ya no la buscamos tiene 50 si los pedro infante no es que se el inglés de paulina bueno pao pao rubio resulta que va a regresar con todo con todo muchachos va a regresar a la industria musical con un nuevo material pero no solamente eso agárrense de donde estén resulta que de las pocas cantantes latinas que ha conseguido lo inimaginable se estaba peleando con su compañía disquera según dicen la compañía disquera estaban muy la estaban boicoteando la han boicoteado en los últimos años según lo que se comenta le han hecho cantar cosas que ya no quiere cantar la han hecho repetir y repetir y o sea llega y les dice ya tengo el disco a no 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 repítelo porque no nos gusta o sea de verdad es que ha sido un viacruces bien bien cañón para para pau y ahora resulta que estaba en una pelea porque ella se quiere llevar toda su discografía desde cuando empezó de la chica dorada te acuerdas de cuando en los noventas desde mí o nieva nieva y todas esas canciones después de timiriche exactamente pasando después por esta etapa un poco más internacional y muy exitosa pues todo se lo quiere llevar porque es su discografía y ha conseguido llevárselo según la información que está circulando ella ya logró llevarse estas canciones ya tiene ella este este material ella si ahorita firma con sony por ejemplo pues sony tendría que pagarle por todos los discos que trae no no sólo por el nuevo bien que le beneficia o qué diferencia marca el que ella tenga todos sus canciones que las puede cantar cuando le dé la gana o como así que las puede cantar porque mira lupita de alessio yo voy a poner el peor ejemplo de la industria musical que yo no sé si ustedes sepan pero ahí les va el chisme si no lo saben se los cuento pues porque mi pecho no es bodega hace años cuando lupita de alessio era menor de edad firmó un contrato bueno ella y su papá porque ustedes se acuerdan que vimos en la serie que lupita de alessio no quería cantar el que insistiera el papá no la mamá si era cantante de ópera maravillosa hasta lupita de alessio exacto ya quería competir en las olimpiadas y estuvo a nada de ir pero entonces el papá dijo no eres cantante porque eres cantante y ya dije que así va a ser y entonces la hace firmar un contrato siendo menor de edad con orfeón con una disquera importantísima en aquella época que después sería rebasada esa disquera por todas estas disqueras internacionales como universal sony no y entonces lupita después se pelea con la con la compañía porque no le pagaban regalías o sea lupita de alessio vendía millones de discos real en los ochentas y no le pagaban regalías entonces ella dice que estoy haciendo aquí se va y que es hasta el día de hoy que lupita de alessio no puede grabar un disco en vivo con sus éxitos solamente puede grabar lo que hizo a partir de son y que es nada o sea leona dormida y para de contar lo único que puede hacer es cantarlas en los conciertos esos canciones viejas porque eso lo puede hacer todo mundo cualquiera cualquiera puede cantar canciones si están grabadas martín urieta dice porque eres que andan prohibiendo lo de juanga martín urieta dice si se grabó se canta quien quiera cantar más pagando el respectivo impuesto entonces lupita le se puede cantar las pero no puede grabar a sus canciones eso está terrible entonces paulina rubio para que no le pase esto ella muy viva logra llevarse todo su legado pero a ver musical si lupita de alessio no puede grabar sus canciones porque otros como kika edgar han cantado canciones de lupita de alessio y lupita no porque la disquera tiene que orfeo no da el permiso ok para que lupita específicamente las cante si no da permiso no le ha dado permiso ha sido una una lucha de muchos años el ejecutivo el dueño del que también es el dueño del grupo fórmula pues no quiere él no quiere él simplemente dicen no lupita nos quedó mal pero también hay que revisar que ese contrato se firmó cuando ya era una menor de edad y hay muchas cosas que yo siento que tendrían que revisarse ahora que está en bobo que es ari boroboy ari quiere convencer a orfeón que le que le permita que lupita de alessio canta sus canciones en un disco pero no todavía no se puede bueno se puede increíble bueno entonces la ganona aquí fue paulina rubio que va a poder cantar lo que le dé la gana regrabar sus canciones volverlas a mezclar hacer lo que le dé la gana que quiera en vivo grabado lo que sea exactamente ya puede hacer lo que quiera porque según dicen pues tiene todos sus derechos y por cierto pues estará próximo está próxima lanzar una nueva canción vamos a ver qué tal eva creo que es 70 por ciento en español el disco 30 por ciento en inglés bueno como ves me gusta paulina me gusta mucho las sobre todo las primeras canciones yo que grabó como soy el disco este de cómo se llama la del tequila lo haré por ti no 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 es un discazo no o sea de ahí viene el último adiós que es una ranchera moderna padrísima de ahí viene la de tal vez quizá que se la de armando manzanero de juan gabriel no también tiene a cancún si es un discazo ahí también está donde donde la de sexy dance creo que se llama y yo sigo aquí o sea eso es uno de los grandes éxitos de ese disco de de pavo en la verdad es que pavo hace muy muy buenas producciones que más producir que más tenemos saludamos saludamos por supuesto al éxito producir estoy viviendo mi vida estoy viendo mi vida pasar dice giovanni greco 29 29 29 ay mi giovanni 29 años yo creo que es de los mejores bueno cada etapa cada edad tiene su encanto no perdón los 20 es bueno no te falla nada mira aquí me están diciendo en mensaje privado me dice alguien que un buen muy buen amigo me dice que no que lupita no puede regrabar esas canciones que tienen orfeón las canciones se pueden volver a grabar porque ya no es la compositora exacto o sea ella no problemas con ella el problema es directo o sea por eso kika y otras yuridia y quien quiera puede cantarlas pero menos la primera mera la que es canto la original dice las regalías de las canciones grabadas en orfeón son mínimas para lupita por eso se queja porque finalmente lleva vendiendo millones y millones de décadas y de ya no ha tenido tanta regalía sean los que están ganando es la empresa y lupita no es evelyn ruiz tiene 26 años y es de tijuana 28 años desde chiapas soltera disponible ahí está mi psicóloga y sayana y qué tal todos los generales soltera disponible 90 60 90 le gusten aquí tampoco es tinder alex escribe una canción a tomasito dice luis cuál sería por cierto fíjate que yo hablando de eso yo ando buscando compositores porque voy a volver a grabar de hecho esta semana dentro al estudio de grabación el viernes este voy a volver a grabar canciones por mero gusto o sea por mero gusto y ya que ahora sí que a quien conecte conmigo que padre y a quien no pues también que padre así pasa imagínense que todos los cantantes conectarán con todo el mundo no pues no este y voy a volver a grabar pero quiero grabar canciones inéditas entonces en eso ando ando buscando no buscando algún compositor ahorita te compromete una entre leje para porque el plan es grabar ya un ep y subirlo a todas las que más musicales ep que es eso pues un disco con seis canciones se llaman ahora ok exactamente interesante todo lo de la música entonces seguramente va a estar en spotify y la vamos a subir a todas las plataformas en eso estoy entro a grabar dos covers el viernes pero quiero grabar también estoy viendo la posible grabar duetos entonces ahí voy ahí voy y si alguien también a grabar un dueto canta re bonito la alegría gracias 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 a la gente que que me lo pide mucho y que desafortunadamente pues por todo lo demás que hago pues lo dejé a un lado no porque luego se atravesó que hice algo de tele que se le fue muy complicado luego la pandemia y luego se atravesó la pandemia y yo no iba a meterme mira dice el alofer que le pidas rolas a dalú usted tiene bloqueado no 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 me tiene bloqueado no lo dijiste no dije que me dejó de seguir ah bueno que no es lo mismo si dalú compone padrísimo sería padrísimo pero no no sé si ella le da canciones a alguien más yo feliz de la vida alejandro tú tienes una bonita bp dice mi migdalia cruz gracias 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 oye